Por eso quizás también tenemos que tener en cuenta los riesgos de la introducción de lo que son las fórmulas de la leche materna. Tenemos para ello a la autora Eunice Lample. Eunice es médico pediatra, es neonatóloga y ella es consultora también internacional para la IBSLC y también es nuestra coordinadora de IFAM. Para Venezuela, consultora para UNICEF en Madre Canguro. Eunice, te agradecemos tu participación con nosotros y tienes el micrófono. Hola, buenos días. Bueno, encantada de compartir con ustedes de excelente las presentaciones que me han precedido y un placer estar por aquí. Espero que todo salga perfecto porque, bueno, es mi primera conferencia por internet. Entonces, podemos comenzar. Cuando quiera, el doctor me comparte la pantalla. Indudablemente que vamos a hablar de algo que es sumamente importante, que es todo lo que tiene que ver con la administración de sucedáneos y el riesgo de que esto puede acarrear a la alimentación infantil. Sabemos muy bien que la leche humana, la leche materna, constituye el mejor alimento y el más seguro para los niños y niñas, como ya lo vimos, que lo estuvo explicando Patricia de manera excelente en todo lo que tiene que ver con la genética, el microbioma y todo lo referente a las conexiones importantes que tiene, no solo la leche humana, sino la lactancia como tal. Es indudablemente que en situaciones de pandemia, por supuesto, va a ser mucho más importante proteger y fomentar la lactancia materna en el contexto de esta situación actual. El temor a la transmisión del COVID-19 es utilizado de una manera importante por la industria de alimentos infantiles para promocionar los alimentos suplementarios de la leche materna y para crear miedo y terror en la población, haciendo creer que la leche materna puede transmitir el COVID-19, haciendo que los padres utilicen alimentos sustitutos de la leche materna. Para la... es sumamente difícil en situaciones de emergencia como esta mantener que se cumpla la estrategia mundial para la alimentación de lactancia del niño pequeño, por todo este gran componente de la promoción inadecuada de las fórmulas infantiles. No solo de las fórmulas, sino de todos aquellos alimentos complementarios, mal llamados complementarios de la alimentación infantil. Hay otra parte muy importante y se promueve y se distribuye en fórmulas gratuitas, cosa que está prohibida por la Asamblea Mundial de la Salud desde 1981, cuando nace el Código Internacional de Comercialización, y se aprovechan estas situaciones alegando que son donaciones humanitarias, que son socios confiables. Eso está bien explícito en todas las evidencias que tenemos, y lo vuelve a decir Patty Randall del Consejo Global de IPFA. Separamos a los bebés, separamos a las mamás, y a pesar de todas las orientaciones en salud, que enfatizan que la lactancia materna es el alimento importante para los bebés y que debe protegerse, promoverse, apoyarse. Los derechos humanos de las mujeres y los niños a la lactancia se violan a través de toda esta proliferación de barreras de contención, digamos. Separar a los bebés de manera inaccesaria, separar a los recién nacidos de las madres, utilizar fórmulas, utilizar teteros, porque acuérdense que los teteros, las tetinas, todo eso forma parte de lo que está contemplado en el Código para proteger la lactancia materna. Promociones de manera inadecuada, productos alimenticios comerciales para las madres y para los bebés, porque también a las madres les hacen entender que consuman alimentos especiales para tener una mejor leche, cosa que sabemos que no es verdad, que todo tiene que ser dependiente de la alimentación natural, porque por ahí vamos, pues definitivamente la alimentación natural es la alimentación óptima infantil. Entonces, durante la pandemia de COVID-19, las mujeres y niños están sufriendo grandes violaciones a sus derechos humanos por todo lo que está pasando. Aquí podemos ver, primero viene que separamos a los bebés, le ponemos una mascarita, los aislamos de su mamá y terminamos tomando leche de vaca, de fórmula, en teteros. Con una gran separación, con una gran aceleración de lo que es el componente más importante para los bebés. Las compañías de fórmulas infantiles están explotando de una manera importante la pandemia de COVID-19, incluyendo el miedo a la infección a los padres, pues están sembrando ese terror. Acordémonos, hace años atrás, cuando tuvimos la pandemia por el SIDA, que pasó lo mismo. Empezamos, empezaron la industria a promover la utilización de fórmula artificial para poder alimentar a los niños para evitar que los niños sufrieran infección por el VIH y SIDA. Posteriormente, la VIH científica nos demostró que los niños amamantados, hijos de madres con VIH, tenían una protección importante, porque acordémonos que no solamente es ese virus, sino todo lo demás que puede venir dentro de un tetero con leche de vaca. Porque es un alimento que hay que manipular, un alimento que hay que utilizar agua para prepararlo, utilizar fuego también, electricidad, en fin. Sabemos muy bien todas las complicaciones del uso de la fórmula infantil. Debemos, ¿qué pasó durante la pandemia de VIH-SIDA? Un alimento que aumentó la mortalidad infantil por abandono de la lactancia materna también. Entonces, es importante tomar en cuenta las lecciones del pasado y entender ahorita, porque además, el COVID-19, como ya lo sabemos, no se encuentra en la leche materna. Hay una gran protección, no se ha podido demostrar todavía que el virus está presente en la leche humana. Entonces, por lo tanto, si las madres tienen sus medidas de protección, usa su tapabocas, su lavado de manos, desinfección de la superficie y amamanta a su bebé, indudablemente el bebé está siendo protegido de la infección por COVID-19. Los gobiernos deben ser éticos y responsables y defender la lactancia materna. Es la estrategia de salud de más bajo costo y mayor impacto. Disminuiríamos alrededor de más de 800.000 muertes infantiles por año. Si nosotros, si los gobiernos, utilizaran más la promoción y la protección a la lactancia materna, el fomento a la lactancia materna, y protegieran, tomando de base el Código de Comercialización, las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud y el Código Alimentario. Fíjense, esto es parte de los mensajes de la industria. Dice, ¿puede transmitirse el COVID-19 a través de la leche materna? Eso lo publica Nutricia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las grandes corporaciones aprovechan esta pandemia para promover aún más agresivamente la fórmula para bebés jugando con el temor de la familia. Y eso lo hemos visto a lo largo de lo que suele ocurrir. Por ejemplo, y entonces ahorita, disculpen, fíjense cómo juegan las empresas con la publicidad. La lactancia materna sigue siendo lo mejor, independientemente de lo que diga la publicidad de una empresa. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, IPFA, todas las asociaciones que trabajan en apoyar a la lactancia materna recuerdan que hay que protegerla. Pero fíjense lo que pasa. Esto es una promoción de Nestlé, por ejemplo, donde dice, contamos con delivery, utilizando el hashtag, quédate en casa. Entonces, indudablemente, entra en mi página web, tienes un menú muy bueno donde encuentras absolutamente todos los productos que ellos presentan. Y entonces, cada vez más cerca de ti. Fíjense cómo ellos utilizan las palabras, cada vez más cerca de ti. No solamente te vendo dulces, alimentos ultraprocesados, chucherías, que, ojo, también es algo que está pasando. El aumento de la obesidad infantil. ¿Por qué? Porque están en casa, están sedentarios y tienen un alto consumo de alimentos procesados. Eso es otro punto muy importante que estamos entera de discusión y está en la mesa de trabajo de todas las asociaciones que trabajan por la alimentación infantil óptima. Entonces, ¿qué te dice? Entrega. Ahí pueden las madres escoger todos los productos que quieran, desde fórmulas de inicio, fórmulas de continuación, cereales, compotas, en fin. Entonces, ¿cómo la industria aprovecha todo esto para utilizar la situación de la pandemia para promocionarse? La lactancia materna está bajo amenaza a medida que los sistemas de salud se van debilitando. Y esto es un gran problema porque los sistemas de salud poco fortalecidos tienen grandes huecos por donde la industria puede meterse para promocionar los productos que son sus daños a la leche materna. La pandemia de COVID-19 resalta la necesidad de tener una legislación mucho más fuerte para proteger a la familia de reclamos falsos sobre la seguridad de los sustitutos de la leche materna o las prácticas agresivas de comercialización, dicen los informes de IFA frente a la Organización Mundial de la Salud. La OMS y UNICEF exhortan a los gobiernos a fortalecer urgentemente la legislación de código durante la pandemia de COVID-19 y se dice que tanto los gobiernos como las organizaciones tampoco deben buscar o aceptar donaciones de sustitutos de la leche materna en situaciones de emergencia. Sabemos muy bien que los sustitutos de la lactancia materna en situaciones de emergencia y en situaciones difíciles terminan siendo más un problema que un beneficio, terminan siendo vendidos o revendidos, terminan quedándose en sitios inadecuados. Muchas veces las donaciones llegan en el idioma que no es el de la población. Entonces todo eso genera un gran problema para los países. Nosotros en Venezuela tenemos una ley nacional de protección y promoción a la lactancia materna que está en la caseta oficial 38.763 del 6 de septiembre del 2007, donde en el artículo 22 se precisa específicamente como en la protección de la lactancia materna en situaciones de emergencia y desastre. Y en este caso, en situación de emergencia frente al COVID-19. Por supuesto, debe asegurarse la lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los niños y niñas. En este caso, debe asegurarse espacios adecuados para facilitar el amamantamiento oportuno. Entonces nos vamos a toda la necesidad de manejar la iniciativa Hospital Amigo del Niño y todo lo que son los protocolos para cumplir el apego precoz, el alojamiento conjunto y el amamantamiento en todo su gran aspecto. Madre enferma, madre sana, madre positiva, niños enfermos, recién nacidos en unidades de cuidado neonatal. Entonces ya la ley dice que tienen que garantizarse estos espacios. Lo que es importante es que conozcamos nosotros los empleadores de salud, nosotros justamente tenemos que saber que las madres tienen esto para protegerlas. Entonces hay que hacerlo efectivo. Solo se podrá distribuir sus daños para el consumo de los niños y niñas cuando la lactancia materna realmente sea imposible, siempre que se cuente con una supervisión adecuada del personal de salud. Viene todo lo que es la relactancia, viene la calostroterapia, viene absolutamente todas las herramientas para utilizar esta lactancia materna una vez que ya se pueda hacer. En los casos donde no se pueda distribuir, en estos casos, lo más importante no es distribuir, fíjense bien, leche en polvo. En todo caso, distribuirse leche UHT, que es la leche conocida, la leche líquida sometida a altas temperaturas, que no necesita mayores artículos para ser preparados. Entonces vamos a hablar ya de cuáles son estos grandes riesgos del uso de los sucedaños en emergencia COVID-19. Yo tuve oportunidad también de formar parte del equipo de expertos que trabajó en el TAC Force y lo cual doy gracias a poder haberlo hecho. Yo siempre digo que en estos momentos, con esta pandemia tan terrible de COVID-19, me hubiese encantado estar en la fila de entrada en los hospitales para trabajar en esto. Pero Dios me hizo que en este momento esté en otra posición y es una posición justamente para asesorar y para aconsejar y funcionar de esta manera. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de esto? Por supuesto, mientras durante el tiempo que se usen los sucedaños, la madre debe recibir apoyo del personal capacitado en la actancia materna para mantener lo que han hablado mis ponentes previos, mantener la extracción de leche, asegurando su producción y la eventual restitución de la misma. No se deben recibir donaciones de sucedaños en esta situación, ya que el suministro de niños pequeños debe hacerse solo en situaciones en que la lactancia realmente no sea posible. Las autoridades sanitarias deben estar debidamente informadas del riesgo del uso de los sucedaños y estos riesgos deben ser divulgados a la población para que no se abandone la práctica de la lactancia materna con la entrega de su sucedaños. Estamos cansados de ver cuando empiezan a regalar fórmulas de manera inadecuada, que incluso las mamás que están amamantando les regalan un pote de fórmula. Entonces, esto no puede ser. En el momento que hay que entregar un sucedaño, esto tiene que estar bajo la supervisión estricta del personal de salud que está capacitado para hacer esto. La exquisición de su sucedaños debe estar a cargo del Estado y se realizará para cubrir las necesidades de aquellos niños que no pueden ser amamantados. Siempre puede haber un grupo de pacientes, un grupo de niños que tengan que necesitar el uso de un sucedaño, pero justamente para eso, en esta circunstancia, tiene que estar el equipo preparado para hacerlo de la mejor manera posible, tomando en cuenta todo lo que hemos ya hablado. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de sucedaños amparadas en el código? En la emergencia COVID-19, el servicio personal de salud tienen prohibido recibir donaciones de sucedaños. Nadie puede llegar a un hospital a llevar una caja de leche, por ejemplo. Indudablemente que tampoco la industria puede hacerse noticia con esto. No pueden utilizarlo para ganar, como quien dice, indulgencias con escapulario ajeno. O sea, aquí vienen Estlé a regalar fórmulas, aquí viene Wyatt, aquí viene Abbott, Nutricia. Eso no se puede hacer, porque no pueden utilizar una situación de pandemia con el COVID-19 para generar ingresos propios ni para generar beneficios propios. Eso está pelado. El proveedor debe entregar los productos con un rotulado que tiene que ser de acuerdo como está pautado en el Código de Comercialización y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud. Este etiquetado tiene que ser un etiquetado plano, tiene que ser un etiquetado donde no destaque absolutamente imágenes infantiles, donde tenga el nombre de la empresa. Realmente es un etiquetado que debería decir, este producto solo puede ser distribuido por el Ministerio de Salud del país en cuestión. No puede llevar el rotulado de la empresa que lo está diciendo. No pueden ser medios de publicidad que puedan llevar a los beneficiarios a higienizar el producto o generar fidelidad de marca. Entonces, eso es importante saberlo. Es imprescindible tener en cuenta que en situaciones de emergencia, los sucedaños pueden presentar un gran riesgo de infección para los lactantes no amamantados, teniendo en cuenta el potencial de contaminación intrínseco por manipulación de las preparaciones en polvo. En un país como el nuestro, donde tenemos en estos momentos tantos problemas con un sistema de salud poco fortalecido, poco robusto, un sistema donde hay escasez de agua, hay escasez de electricidad, hay, indudablemente, que nada supera a la importancia de la lactancia materna en estos momentos, donde las mamás no pueden tener el poder adquisitivo, está limitado. Entonces, indudablemente, siempre la leche materna va a estar por encima de todas estas situaciones. Cuando se distribuye un susano de leche materna, se debe asegurar educación y apoyo adecuado a las madres y o cuidadores. Y siempre teniendo en cuenta que apenas podamos iniciar la lactancia materna, esto debe hacerse. Una cosa que es importante, estos sucedaños tienen que ser administrados de una manera diferente. No pueden usarse tetero. Hay que usar vaso, taza, cucharilla. ¿Por qué? Porque el uso del tetero es una gran complicación. Yo siempre digo, ¿cuánto cuesta tener un tetero estéril? Cuesta mucho agua, electricidad y medios para lavarlo, ¿verdad? Jabón. Entonces, primero es una alta fuente de contaminación. Segundo, genera una succión difuncional en este recién nacido, el cual después no puede tomar adecuadamente el pecho porque ya su succión quedó modificada por el uso del tetero. Entonces, hay que iniciar un proceso de relactancia. Por eso, si hay necesidad de utilizar un sucedaño, este debe darse, vuelvo y repito, con vaso, taza o cucharilla. Nunca con un tetero. Estamos de acuerdo. Y siempre preparar a la mamá, darle apoyo, todo el personal de salud para iniciar una relactancia en el momento que podamos iniciar este proceso de amamantamiento. COVID-19 es una tragedia. Indudablemente, nos cambió el parámetro, nos cambió los parámetros de vida, nos cambió muchísimas cosas a nivel de las relaciones interpersonales y de nuestro trabajo. Pero así como es una tragedia, debemos de un sistema de la Organización de Naciones Unidas verdaderamente independiente. ¿Por qué independiente? Porque toda esa tela de araña que se teje detrás de todas nuestras organizaciones internacionales de protección a la salud y de promoción a la salud, esas telas de araña de la industria de alimentos infantiles socavan de una manera importante todas las decisiones que pueden haber en estas organizaciones. Tienen que ser independientes para que trabajen por el bien común y la salud. Para todos y todos podamos cambiar la situación y crear un mundo mejor. Esta es la declaración de ICFAN sobre COVID-19 en la 73 Asamblea Mundial de la Salud. Para finalizar, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes. Lástima que el tiempo es corto. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Un equipo de salud preparado, protegido, donde una mamá que acaba de tener su bebé pueda estar en apego precoz al alojamiento conjunto, amamantar a su bebé y darle el alimento que es oro puro. Es un regalo para toda la vida. Es la primera vacuna que recibimos en la vida. Muchísimas gracias.